Estamos organizando el festejo de los 80 años de la escuela número 9, Doctor Ramos Mejía, que está ubicada en la calle Montevideo 551. El festejo se va a hacer el día 15 de noviembre a partir de las 18 horas. La idea es, justamente, va a ser algo informar, no va a haber acto protocolar, simplemente va a ser una fiesta de cumpleaños, que todo esto surgió por iniciativa de uno de los maestros, así que bueno, nosotros como asociación cooperadora queremos acompañar esa iniciativa y bueno, la idea va a ser que algunos chicos que concurren a la escuela van a hacer algunos números en el escenario y para el cierre, porque tenemos estipulado que sea de 18 a 20, 20, 30, 21, va a haber un cierre a cargo de los docentes que han conformado una banda musical, así que bueno, donde van a compartir lo que ellos han estado preparando. La idea es que tengamos un puesto de comida, porque como toda asociación cooperadora, la idea es poder juntar fondos para poder ayudar a la escuela. La idea es pedir la ayuda de los distintos comerciantes, y bueno, toda aquella persona que se quiera acercar y nos pueda hacer donaciones, de lo que sea. La idea del puesto de comida es poder vender panchos, hamburguesas, choripán, empanadas, y bueno, todo lo que conlleva eso, lo que nos puedan donar, siempre será bienvenido. Nunca es poco lo que la gente pueda colaborar. Y después, bueno, vamos a realizar durante el festejo distintos sorteos, así que todo aquel comerciante que nos quiera colaborar con algo para sortear, bueno, será bienvenido. Yo no soy nativo del Partido de la Costa, pero por comentarios que tengo, de gente como vos bien decís, creo que es algo magnífico, y no todos los días se cumplen 80 años. Habla de una trayectoria importante que tiene la escuela, así que creo que eso te motiva a ser creativo y a poder realizar cosas para ayudar a la escuela. El evento va a ser el 15 de noviembre, a partir de las 18 horas, es abierto a toda la comunidad y va a ser en la misma escuela, que queda en calle Montevideo 551.